¡Es violación! Varias organizaciones feministas han convocado este lunes en toda España movilizaciones en señal de apoyo a la víctima de la manada de Manresa, la joven que denunció sufrir una agresión sexual múltiple en 2016 cuando tenía tan solo 14 años de edad y quien ha declarado hoy sentirse atemorizada porque los agresores tenían una pistola. Para seis de los siete acusados que han negado su implicación en los hechos, la Fiscalía pide inicialmente condenas por un delito de abuso sexual y no de agresión sexual, ya que no se observa violencia en los hechos. En cualquier caso, la Fiscalía no descarta elevar los cargos a agresión una vez escuche el testimonio de la víctima. Así lo piden las organizaciones feministas. Hoy estamos concentrados para pedir y para que se vea el movimiento y nuestro sentimiento de que violación es violación y violación no es un abuso. En esta línea, centenares de organizaciones de carácter local han convocado concentraciones durante esta tarde para apoyar a la víctima de la manada de Manresa y expresar su rechazo a la calificación inicial de la Fiscalía. Recordemos que los hechos ocurrieron la noche del 29 de octubre de 2016 en una fiesta en una fábrica abandonada de la localidad a la que acudieron los acusados y en la que había unas 20 personas, en su mayoría menores, según el relato del escrito de acusación de la Fiscalía. ¡Hermana, esta es tu manada! ¡Tranquila, hermana, esta es tu manada!